Cada uno es libre en lo que son sus competencias de premiar lo que quiera. Si alguien considera oportuno en 2024 en España premiar y conceder un premio, una distinción a una actividad que genera tortura animal, es libre de hacerlo. Pero nosotros hemos considerado como Ministerio de Cultura, que somos los que damos los premios nacionales, que la sociedad española actual en 2024 probablemente prefiere que no sean premiados este tipo de actividades. Y por lo tanto hemos considerado que era la decisión que teníamos que tomar. Después cada uno es libre en el marco de sus decisiones de tomar las decisiones que quieran. He leído algunos aspavientos esta mañana. Mire, yo creo que francamente representan una minoría en este país.